...pueda batir ese récord porque ausentes Steele Lewis y Harry Pack Reynolds es muy, muy difícil que se consiga en el año 57 y 16. Con lo cual el récord conseguido por Freeman, Matthews y Evans en México en el 68, previsiblemente seguirá o se convertirá. Ya lo es el más viejo de la tabla de récords y probablemente se acercará a la leyenda de Josie Owens. Está a punto de cumplir los 23 años en el mes de octubre, que es lo que hubiera, el mes próximo hubiera cumplido también el de Bobbimon los 23 años. Si no pasa hoy nada grande, llegará, llegará este aniversario. Ahora nos ofrecen la repetición del salto, suponemos que es el de 2.38. Este salto le da la victoria al saltador estadounidense. Un hombre también de 24 años, de la misma generación que Javier Sotomayor. Y que habrá que contar con él en el futuro, puesto que ha demostrado unas condiciones fenomenales, no solo aquí, sino a lo largo de toda esta temporada. Yo creo, Carlos, que del 4.400, además de la dificultad de batir el récord, de acercarse al récord del mundo, hay otras notas, solo la impresión, la presencia de Marroso, y otra es el récord increíble de igualdad. Y ya que tú citabas, de que han sido capaces, son suatro hombres.